Si vos estás buscando un millón de dólares o 20.000 dólares y en una presentación no se te entiende nada, lo más probable es que te digan, si yo no soy capaz de entenderte, mucho menos voy a entender tu modelo de negocio. Fíjense cómo en cinco minutos podés arruinar una presentación que tal vez te llevó un año a conseguir. Hay una premisa de un productor americano que se llama Stephen Cannell, que seguro todos lo conocen, era el productor de Brigada A, o la Brigada, no me acuerdo cómo se llama en Latinoamérica, pero él decía... Los cuatro magníficos. Los cuatro magníficos. Los cuatro magníficos. Mario Baracus, ¿no? Mr. T. Entonces, él decía, una buena historia mal contada suena a mala historia. Con Gonzalo muchas veces trajimos esta premisa y decimos, un buen proyecto, un buen producto, mal contado suena a mal producto, a mal proyecto.